Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Conexión en Diabetes, este espacio que sin periodicidad alguna, salvo la que marque la actualidad, solemos compartir con toda la comunidad de Canal Diabetes. Es un honor que estéis ahí detrás, escuchando, viendo, porque hoy traemos noticias, traemos información que creemos que puede ser interesante. Hoy vamos a hablar de la reciente publicación de un nuevo libro, Vivir con Diabetes. Su autor, el doctor Franz Martín Bermudo, uno de los referentes en Europa en la investigación y en la divulgación acerca de la diabetes, un amigo de esta casa. Su experiencia y su rigor son la base para ayudarnos a entender la diabetes desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que la primera vez que le entrevisté fue cuando empezaba en esto de diabetes en un congreso que se hizo en la Sociedad Española de Diabetes en Sevilla, su tierra, y a partir de ahí he podido tener muchas ocasiones para hablar con él y evidentemente estamos ante una eminencia en el mundo de la investigación, que ahora ha decidido, entiendo, nos lo va a contar él ahora, trasladar todo su conocimiento a un libro, un libro que estará en las librerías en breve, ahora nos lo cuenta. Voy a saludarlo ya. Querido Franz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Encantado de saludarte y de estar con vosotros. Un gusto siempre tenerte bajo el paraguas de Canal Diabetes para hablar de diabetes y en este caso no solamente para hablar, sino también para leer. Acabas de escribir recientemente un libro que se llama Vivir con Diabetes. ¿Por qué nace esta inquietud? Bueno, esta inquietud nace por la necesidad de comunicar todo lo que he podido aprender a través de estos años en la investigación, en el estudio, en el trabajo relacionado con la diabetes y luego, en segundo lugar, por motivos personales. De una manera o de otra, siempre he estado ligado con la enfermedad, casi desde el día en que nací. Yo cuando esto lo puse en el libro, le pedí permiso obviamente a mi madre. Yo nací en Suiza, mis padres eran unos investigadores que estaban... El día que mi madre estaba andaluz, mi padre debutó con diabetes tipo 1 en un hospital en Zúrich y entonces me contaba mi madre que cuando ya lo consiguieron estabilizar, le dieron permiso para venir a verme y luego se tuvo que volver a la otra ala del hospital. Y desde ahí, pues he vivido los años, estoy hablando desde que yo tengo uso de razón. Yo nací en el 62, pues imagínate, he vivido toda la evolución a través de mis padres y luego ya decidí dedicarme a la medicina y a la investigación. Entonces, salvo una cosa personal que siempre tenía ahí. Digo, bueno, he estado toda la vida estudiando porque no puedo transmitir parte de la experiencia y parte del conocimiento. ¿Qué es lo que se van a encontrar aquellos lectores que opten por comprar el libro? ¿Qué van a encontrar en ese vivir con diabetes? El libro trata de hacer un recorrido por los distintos aspectos de la enfermedad. Es un libro más o menos amplio. Está diseñado con la idea, bueno, está hecho con rigor, tiene citas científicas, etcétera, etcétera, pero está diseñado con la idea de que, como entiendo que a veces pueden ser los temas un poco extensos, que uno pueda leer un capítulo con independencia de otro. La idea es como el que lee cuentos cortos, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy me interesa saber esto sobre la diabetes. Entonces, va haciendo un recorrido. El primer capítulo es sobre la historia de la diabetes. El segundo capítulo es un poco sobre la fisiopatología del páncreas. El tercer capítulo son los distintos tipos de diabetes, las clasificaciones. Luego recorremos todo lo que es la fisiopatología de la diabetes tipo 1, tipo 2, las distintas formas. Si se puede prevenir y se puede revertir la diabetes, qué hacer en los primeros momentos tras el diagnóstico. Y luego ya vamos hablando de la importancia del control glucémico, de una buena alimentación, del tratamiento, de ejercicios físicos, las complicaciones como actuar, la educación. Y finalmente, es el capítulo que a mí me hacía más ilusión escribir que era el futuro de la enfermedad. Es decir, ¿qué nos plantea el futuro? Echando la vista atrás los primeros momentos que yo recuerdo de mi padre cuando se ponía insulina de cerdo y tenía ese sistema de metal que tenían los practicantes donde estaban las jeringuillas con la hoja de vidrio y le hervía todos los días. Y nosotros veíamos eso como un ritual o cuando se medía la glucosa en las tiras de orina. En fin, entonces, bueno, al final la cosa ha cambiado muchísimo. Entonces, esa era otra de las motivaciones para escribir el libro. Me apetece preguntarte por esto último porque es verdad que a nosotros nos gusta desde el principio, desde que empezamos en Canal Diabetes, dar un mensaje positivo sin obviar la realidad. Creo que en la vida las personas tienen dos opciones siempre, ver el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Puedes ser optimista de cara al futuro en diabetes? Tú además, Frank, que estás investigando en el día a día cerca de muchas investigaciones muy interesantes que en algún caso hemos comentado. Pero hablas de un espíritu positivo, optimista hacia el futuro. ¿En qué lo basas? Bueno, lo baso en cómo ha ido evolucionando todo desde los primeros años, los recursos que tienen hoy día los pacientes y los desarrollos investigadores que se están abordando a muchos niveles. Yo sé que a veces los pacientes dicen, bueno, ¿me curaré o no me curaré? Yo he reflexionado mucho sobre esto y depende de cómo entendamos el concepto de curación. En una enfermedad aguda, cuando uno tiene una gripe, pues bueno, pues uno coge la infección por el virus, su sistema inmune lucha contra el virus, se toma sus medicamentos para los síntomas y se cura, ¿no? En las enfermedades crónicas el concepto de curación es diferente. Entonces, podemos abordar la curación entendiendo como que yo soy una persona que tengo diabetes, no me quitan la causa de la diabetes, pero yo hago una vida normal como si no tuviera la enfermedad. Pero la tengo, pero hago una vida normal como si no tuviera la enfermedad. Eso podría entenderse como curación o podría decir, bueno, consigo eliminar la enfermedad. Es diferente y luego el concepto de curación varía según si lo ve un paciente, si lo ve un endocrino, si lo ve un inmunólogo, si lo ve un educador, si lo ve un enfermero. Son como distintos aspectos. Yo soy positivo, primero porque la tecnología está avanzando mucho. El conocimiento de la enfermedad también, es decir, toda la fisiopatología, los nuevos anticuerpos, los nuevos fármacos que están saliendo para tratar de prevenir la enfermedad, el lente, ser la aparición de la enfermedad. Las nuevas insulinas que siguen apareciendo desde que se utilizó la insulina por primera vez, las insulinas inteligentes, el avance de la tecnología, la inteligencia artificial, es decir, que hay un montón de ramas abiertas que de una manera o de otra van a ayudar. Yo en el libro hago una cosa porque, como es, no sé si os acordáis de la película esta de Regreso al futuro. Sí. Entonces, curiosamente encontré una publicación de hace, no sé si 20 años, que decía, ¿cómo será el tratamiento de la diabetes en el 2025? Y, curiosamente, estamos más avanzados de lo que decía hace 20 años, de cómo iba a ser el tratamiento de la diabetes el año que viene. Entonces, eso es una señal de optimismo. Absoluta, absoluta. Por lo que dices, yo lo que interpreto es que ese optimismo tiene que ver con la calidad de vida. Cuando hablamos de diabetes, normalmente decimos, ¡ostras, cuántas cosas tiene que hacer una persona con diabetes! Hoy la farmacología y, sobre todo, la tecnología nos vislumbran ese futuro más allá del 25, afortunadamente, con muy buena pinta. Y hace la vida mucho más fácil, vuelvo a repetir. Yo recuerdo cuando yo era niño, la vida que tenía mi padre era una vida que te aislaba socialmente. Mis padres podían haber llegado mucho más lejos en su carrera científica, en su trabajo, pero la enfermedad le aislaba y le limitaba mucho, le generaba muchos miedos, que además se transmitían a nosotros, porque en aquella época, por ejemplo, se pensaba que la diabetes tipo 1 era una enfermedad hereditaria, entonces nosotros nos llevaban al endocrino, cada vez que iba mi padre, nosotros, yo he seguido, excepto ponerme insulina, nosotros nos tomábamos dulce, comíamos a las horas que teníamos que comer, mis tres hermanas y yo. Nos hacía controles, mi padre, de glucómetro, cuando ya salieron los glucómetros, y mi padre vivía agobiado no solo por él, sino por nosotros también. Sí, eso ahora es diferente. La calidad de vida es mucho mejor, los pacientes viven mucho más años, eso que mi padre vivió hasta los 80 años. La calidad de vida es mucho mejor, las complicaciones se están suavizando. Cuando estaba repasando, claro, los estudios, los análisis, los estudios que te dicen es ahora se están planteando estudiar nuevas complicaciones de la diabetes que antes no estaban porque había otras mucho peores que estaban ahí. Esas como que se dicen, bueno, esto es algo que ya tenemos más o menos controlado, vamos a fijarnos en otras cosas que antes ni siquiera nos fijábamos. Luego, eso es un punto de vista positivo y tú hablas con la gente joven, amigos de mi hijo. Por una razón o por otra, he hablado hace poco, darle consejo a dos chicos, un chico y una chica de 21 años recién diagnosticados de diabetes tipo 1 hace tres meses. Uno se va de Erasmus a Noruega todo un año en septiembre y la otra está de Erasmus en Polonia. Eso hace unos años era impensable, vamos. Absolutamente. En Polonia, no en Estados Unidos. Está claro, está claro, está claro. No, no, es una gran noticia, efectivamente. Permíteme, Franz, que vuelva a tu libro. Para los que se hayan conectado en estos momentos, estamos hablando con el doctor Franz Martin Mermudo que acaba de publicar un libro que se llama Vivir con Diabetes y estamos hablando de lo que es vivir con diabetes, afortunadamente, en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos. Entiendo que este libro que has escrito, Franz, puede ser un gran apoyo formativo, educacional para las personas con diabetes, los familiares de personas con diabetes. Lo digo por la importancia que tiene el estar permanentemente actualizando contenidos e información, que es una de las cosas de las que no debemos olvidarnos cuando la diabetes está encima de la mesa. Sí, no podemos hacer una foto fija. Esto es como una película que va cambiando. El guión se va formando con el paso de los años. Van apareciendo nuevos actores, nuevas actrices. Entonces, uno de los objetivos fundamentales es la educación. Esto no es nuevo. O sea, ya pocos años después de que se empezara a administrar insulina a los primeros pacientes, el doctor Jocelyn, que fue uno de los investigadores más potentes en el mundo del diabetes, que fue el que inició la cuestión de la educación. En diabetes decía que la educación era la parte más importante del tratamiento. Es una enfermedad crónica. Los pacientes son los que mejor conocen su enfermedad. A mí, hubo mi madre, que es matemática, vamos, es química y matemática. Ella llevaba todo el tratamiento de mis padres. Yo recuerdo incluso el contagio de carbohidratos en las hojas que tenían, unas hojas que tenían en alemán que le dieron a mis padres en aquella época para que juntaran carbohidratos. Mi madre se le apuntaba todo y tal. Y cuando iba a ver a los diversos endocrinos, el último fue el doctor Domingo Acosta en Sevilla, mi madre le llevaba todos los números y todas las cosas. Y Domingo decía, Loli, ¿por qué no escribe sus libros de la diabetes a través de las matemáticas? Y ella llevaba un control porque tenía conocimiento y tenía educación. Entonces, la educación es fundamental. Y por eso mi padre vivió todos los años que vivió con la calidad de vida. Que la educación es fundamental porque nos da libertad. El conocimiento nos da libertad y la libertad nos da flexibilidad y mejora nuestra calidad de vida. Franz, tú estás acostumbrado a escribir permanentemente artículos de investigación. Quería preguntarte cómo ha sido este proceso de escribir el libro. ¿Si te ha costado mucho? ¿Cómo ha sido el camino? ¿Y cuánto te ha costado? Sí me ha costado. Me ha costado mucho más de lo que yo pensaba. Porque, como dices, yo estoy acostumbrado a escribir artículos de investigación. Pero la ciencia utiliza un lenguaje corto, frases directas, pocos adjetivos, datos, hechos. Y yo, cuando iba escribiendo, tenía que volver a revisarlo y decía, me estoy pasando, lo estoy escribiendo como un artículo científico. Entonces, tienes que llegar a un equilibrio. En la ciencia no se utilizan muchos sinónimos. Yo utilizaba un buscador de sinónimos online y tal. Y después de escribir este libro, me da cuenta que ahora me resulta más fácil escribir, más fácil encontrar las palabras. Porque, bueno, tienes que hacer un ejercicio de reflexión, de hacer un camino desde lo que es la historia de la diabetes en el primer capítulo, donde empiezo a hablar del papiro de Evers, en fin, hasta el futuro de la diabetes. Entonces, yo he aprendido muchísimo también, escribiendo el libro. Para mí ha sido lo mejor, todo lo que he aprendido. Ya sabes aquello, ¿no? Un hijo, un libro y el árbol. No sé si te falta alguna de las tres cosas. No, el árbol lo he plantado a algunos. Sí, un hijo tengo dos. Pues entonces ya has cumplido ya. Has cumplido ya. Frank, por terminar, ¿dónde podemos encontrar o dónde pueden encontrar las personas que nos estén viendo libros y están interesados? Sí, el libro es de la editorial Penguin Vegara. Ellos me dijeron que el libro sale el 6 de junio a la venta, pero ya se puede reservar. De hecho, que se pudiera reservar, no me lo dijeron ellos, me lo dijo mi madre, que maneja las redes sociales, con 88 años, y lo encontró. Y me dijo, ¿sabes que tu libro ya se puede reservar? Y me dijo, mamá, no sabía nada. Sí, 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 sí. Entonces se puede reservar a través de que... Yo hubiera visto a través del corte inglés, el libro, Amazon, Fnac, y varios portales. Si tú te vas a internet y te pones Vivir con Diabetes, te conduce a un link que ya te lleva a los portales donde ya puedes reservar el libro. Pero el libro está impreso en papel a partir del 6 de junio, pero ya se puede reservar. Ya te digo, corte inglés, que yo recuerde, Casa del Libro, Fnac, Amazon, y algunos otros, dos o tres portales de compra de libros. En la descripción de este vídeo, y cuando lo compartamos también en redes sociales, este vídeo que estamos haciendo, os dejaremos también el link para aquellos que estéis interesados que podáis reservar el libro, si lo queréis hacer antes del 6 de junio, o comprarlo a partir del 6 de junio. Por cierto, Franz, tu madre tiene una entrevista, pero como un templo de grande. Cuando quieras. Yo te digo, ella estará encantada porque ella vivió la enfermedad con mi padre, fue su compañera, y bueno. Eso te digo, por lo menos. A mí me parece una buena idea, la diabetes a través de las matemáticas. Y más ahora, los algoritmos. Sobre todo por ese planteamiento que hacemos muchas veces de que la diabetes efectivamente la gestiona una única persona, pero el entorno es muy importante. Entonces, tener el testimonio de tu madre, que ha cuidado de tu padre, que luego ha visto a su hijo, desarrollar también en el mundo de la diabetes, y con ese planteamiento matemático, por eso lo dejo ahí. A ver si hay alguna posibilidad. Sí, cuando tenían que ingresar, a mí me lo han intervenido, lo intervinieron un par de veces, y ella decía, no, no, a mí dejarme que yo sé la insulina que se tiene que poner, y todo eso. Y Domingo decía, sí, 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 dejarla. A Lola, dejarla que ella... Lo tiene claro. Franz, pues, enhorabuena por la publicación de ese libro, que vamos a leer con mucha ilusión, con muchas ganas. Esperemos que llegue a muchas gentes, y aplicamos un poco nuestro granito de arena para contribuir a ello. Tu casa siempre abierta, Canal Diabetes. Muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Y a todos vosotros y a todas vosotras, muchísimas gracias por vuestra atención. Volveremos con un próximo Conexión en Diabetes, en breve. Siempre atentos de la última hora que pueda ayudaros, que pueda acompañaros en esto del día a día de la diabetes. Muchas gracias. Hasta luego. Conexión en Diabetes